Learning Legendario, episodio 12 A diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones Aprende de la mano de otros formadores expertos Esto es Learning Legendario Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida un episodio más a Learning Legendario Tu podcast para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje Con los invitados expertos que vienen cada semana Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy como siempre seré tu anfitrión Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy Pero antes de empezar, te recuerdo que puedes visitar mi blog LearningLegendario.com Donde comparto todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación Y del aprendizaje Además, esta semana estoy especialmente contento Porque me he probado Me he probado fuera de lo que es la formación en empresa Haciendo dos cursos Uno sobre cómo crear escape rooms educativas Cómo utilizarlos en formación Y otro sobre cómo innovar Y cómo crear mejores experiencias de aprendizaje Y la verdad que no podía haber ido mejor Y estoy muy, muy, muy contento Porque veo que esto cada vez tiene más tirón Así que nada, iré compartiendo contigo Pues cómo han sido estas experiencias en el blog ¡Empezamos! Maestro Javiyagi, quiero ser más creativo ¿Podrías enseñarme cómo? Primero hacer pactos orados, Juan Daniel-san Prometo enseñar a ser creativo Es a mi parte Tú prometer aprender Lo digo, tú hacer No preguntas, es a tu parte Trato Trato Primero lavar todo coches Luego... ¿Pero por qué tengo que lavar todos esos coches, maestro Javiyagi? Recuerda trato No preguntas Poner cera con mano derecha Quitar cera con mano izquierda Poner cera Quitar cera Inhalar por nariz Exhalar por boca Poner cera Quitar cera Pero Javiyagi, ¿de dónde salieron todos estos autos? Martorell Recuerda Poner cera Mano derecha Hacer círculo Quitar cera Círculo mano izquierda Poner cera Quitar cera Inhalar 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 ¡Muede! Try to be best Cause you're only a man And a man's got to learn to take it Try to believe Though the going gets rough That you gotta have it tough to make it History repeats itself Try and you succeed Never doubt that you're the one And you can... Bueno pues Después de estos consejos con el maestro Javi Yagi, tengo el placer de presentaros a Javier Díaz. Javier es psicólogo y experto en gestión y desarrollo de personas y una de sus series de trabajo es la innovación didáctica y los sistemas para la gestión del conocimiento a través de la tecnología. Todos estos temas los trata en su blog JavierDiSan.com desde el año 2010, más de 8 años. Y en la actualidad ayuda a empresas y a profesionales en sus procesos de cambio y de transformación. Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues deseando hablar contigo. Ya tenía interés en conocerte un poco más de cerca, aunque he leído algunas cosillas del blog y me han parecido bastante interesantes. Pero bueno, la verdad es que esta ocasión me parece una oportunidad de lujo para que intercambiemos unas impresiones y que bueno, también si alguien te interesa lo que podemos contar, pues bienvenido sea. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. Te doy las gracias una vez más porque es un placer poderte tenerte al otro lado del micro. Y para los que no te conozcan, ¿podrías presentarte brevemente y contarnos un poco sobre ti? Pues bueno, en versión resumida, resumida, desde el año 2000 aproximadamente empiezo a trabajar en temas de formación muy ligado a la tecnología, concretamente en una empresa que era de las pioneras en España en hacer formación online. Y eso pues bueno, me permite un poco explorar las posibilidades de las tecnologías, primero con plataformas propietarias, después pasamos a la versión de plataformas de código abierto y también por mi cuenta de riesgo empiezo a investigar también en el tema de blogging. Entonces bueno, pues de alguna forma lo utilizo como mi soporte digital para primero aprender yo en primer lugar y ya que estoy, pues compartirlo con quien pueda beneficiarse de ello. Entonces ese es un poco el espíritu del blog y de lo que vengo haciendo. Durante todos estos años, bueno, pues he pasado por distintos periplos, por distintas experiencias y ya en los últimos años he orientado más mi vida profesional a la parte de formación más presencial, incluido ese componente tecnológico que nunca abandono, porque me parece que hoy va cogido de la mano de todo lo que hagamos en formación. Tecnología y presencialidad ya es algo indisoluble. Y después, por otro lado, la mentorización de empresas y de profesionales que están en procesos de cambio y de transformación en sus distintos escenarios profesionales. Para todos, bueno, Javier es humilde, pero os aseguro que el blog de Javier es un blog estupendo y además incluye unos tutoriales súper completos. Vi hace poco uno de Kahoot, que era muy completo, y luego otro también de Genial y de cómo utilizarlos, y la verdad que están fenomenal, porque, vamos, viéndote el vídeo que tiene cinco minutos, con eso ya sabes manejar las herramientas. Así que muchas gracias, Javier, por esa parte. Oye, y en esto que hablas de transformación, imagino que también te dedicas al tema de la transformación digital. Sí, claro. ¿Qué es esto de la transformación digital de la que todo el mundo habla y por qué es importante? Pues, mira, se puede decir que es uno de los términos de moda que viene sonando con bastante insistencia en los últimos años y, en realidad, el concepto es relativamente sencillo de entender. Básicamente lo que quiere decir es cómo hacer más eficiente tu empresa a partir del uso de la tecnología. Entonces, el problema es que muchas veces, claro, con esto de digital, nos quedamos únicamente con el concepto de herramienta, ¿no? Cuando en realidad significa más el cómo pensar en clave tecnológica y en clave de optimización de procesos a partir de la tecnología que en comprar tecnología en sí misma, que en realidad esa es la parte más sencilla y más fácil de resolver, ¿vale? Lo complicado es lo que viene por detrás, que es tener un pensamiento estratégico asociado a ese uso de la tecnología. Porque entiendo entonces que tú haces una labor de consultor con las empresas que quieren, digamos, hacer esa transformación y que mucha parte de tu trabajo es, o principalmente la mayor parte de tu trabajo, es analizar qué es lo que hacen y cómo lo hacen actualmente y cómo pueden dar ese salto, ¿no? O cómo funciona. Claro, efectivamente. Es un poco orientarles en qué beneficios pueden obtener en su día a día a partir de esa optimización de procesos y de esa eficiencia que pueden obtener en sus empresas, en sus negocios. Date cuenta que no es algo que afecte únicamente al área de IT, sino que, bueno, afecta al marketing, afecta a la producción, afecta a la logística, afecta a la propia atención al cliente y, por supuesto, en este caso que somos más orientados al tema de la formación, pues, por supuesto, también a la propia formación que se da desde los distintos ámbitos. Y en tu experiencia en este trabajo, ¿cómo ves a España, me refiero, en las empresas españolas, ¿cómo ves que están adoptando esta transformación? Pues, imagino que, a ver, hay distintas realidades, ¿vale? Por ejemplo, aquí en Andalucía todavía seguimos estando en un nivel bastante incipiente. Se están dando pasitos, pero, claro, depende también desde la estructura de empresa. Date cuenta que aquí en Andalucía, por ejemplo, el sector, el tejido empresarial son fundamentalmente pymes y micropymes, con lo cual esto de la transformación digital hay veces que se queda un poco lejos, ¿no?, de su realidad. No porque sea inalcanzable ni porque no sea apropiado para sus negocios, sino porque, bueno, quizás tienen pues el foco en cuestiones más del día a día. Entiendo que en otras zonas de España, Madrid, Barcelona, zona norte, pues, están un pasito por delante en cuanto a desarrollo o en cuanto a madurez, ¿no?, en ese proceso de transformación digital. Como país, pues, entiendo que tampoco somos los más aventajados. Como nuevamente podemos intuir de otras muchas cuestiones que afectan a la economía global, pues, bueno, España no es que sea de los rezagados, pero, bueno, tampoco somos la vanguardia ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos precisamente en ese proceso de cambio y de transformación en el que, bueno, tenemos que apuntar muy bien cuáles son las bases para que realmente no se convierta en comprar tecnología, sino en pensar de manera estratégica para mejorar la eficiencia, como te decía antes. Bueno, esa es un poco mi visión, ¿no?, de cómo está ahora mismo el proceso de transformación digital a nivel empresarial. Y porque lo entienda todo el mundo, incluso yo, que a veces me pierdo con estos términos, ¿tienes algún ejemplo concreto, alguna experiencia concreta, o sea tuya o de otro sector? Pero me refiero a donde se vea cómo claramente la transformación digital supone un cambio o ha supuesto una ganancia de eficiencia o una mejora. Pues, mira, el otro día, por ejemplo, una de las startups con las que trabajo, bueno, en una de las parcelas de mi labor profesional es mentorizar empresas tecnológicas y concretamente estas startups, por ejemplo, lo que ha hecho es diseñar una solución de redes Wi-Fi para, sobre todo, sitios de cadenas hoteleras, donde la atención al cliente se produzca de una forma muchísimo más natural y de forma mucho más optimizada a través del uso de esas redes Wi-Fi a las que nosotros cuando vamos a un hotel prácticamente lo primero que hacemos después de dejar las maletas en la habitación es conectarnos a la red Wi-Fi. Bueno, pues, claro, entonces una forma de optimizar esa atención al cliente o de sacarle jugo a esa conexión Wi-Fi es que el propio hotel pueda enviarte, bueno, pues algún tipo de mensaje de bienvenida, que te pueda hacer algún tipo de sugerencia o de pregunta de cómo podemos mejorar el servicio, le apetecería tal o cual cosa, puntúe la atención que ha recibido en el mostrador. Bueno, de alguna forma estamos obteniendo un flujo de datos, un flujo de información que nos permite atender las necesidades que pueda tener ese cliente en tiempo real y no cuando abandona la estancia hotelera que, por tanto, ya nos permitiría poco más gente de maniobra. Bueno, pues eso es pensar de forma estratégica estratégica y para mejorar, bueno, pues tu operativa y tu modelo de negocio y, por tanto, bueno, aquí el componente tecnológico es una parte muy importante pero, sobre todo, es la estrategia que hay detrás, ¿vale? Que es mejorar tu atención al cliente y tu negocio, en definitiva. Fíjate ahora que comentas el ejemplo del hotel. El otro día, bueno, el otro día hace dos semanas estuve en Suiza y en el hotel donde estuve te daban un teléfono móvil. Me refiero, había un teléfono móvil ahí Android que podías llevarte a la calle y podías hacer llamadas gratuitas y luego también podías consultar los horarios del metro, los horarios de plana y, lógicamente, entiendo que también pues eso, te mandarían mensajes desde el hotel con las actividades que tuvieras y me pareció también que eso. Efectivamente. Claro, que puedas contratar productos y hacerlo de una forma muchísimo más ágil que a través de otros canales como los canales tradicionales, ¿no? ¿Y cuál crees que es el mayor reto que, digamos, tienen las empresas en este proceso de transformación? Pues yo estoy prácticamente al 100% convencido de que aquí el gran reto es convencer al equipo directivo de las empresas. Muchas veces, dentro de las propias empresas, hay profesionales que son bastante vanguardistas en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a los recursos que utilizan, se pueden decir que intraemprendedores, ¿no? Porque son un poco los que van impulsando ese proceso de cambio dentro de las empresas, pero qué duda cabe que si no hay una cultura compartida en cuanto a la necesidad del cambio, pues difícilmente las empresas van a cambiar. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay que hacer mucha labor de sensibilización y de concienciación para involucrar a la dirección gerencia de las empresas en la necesidad de emprender ese proceso de transformación digital. Claro, porque eso también te iba a preguntar, ¿cómo haces tú en este proceso de venta? Me refiero, ¿cómo convences a un empresario que está a lo mejor más preocupado de otros temas en que esto es importante empezar esta transformación, es importante empezarla ahora para que luego no te pille el tren? Pues yo creo que aquí la estrategia es clara y es hablar de lo que más duele a un empresario, que es de los resultados o de los beneficios o, en este caso, de las pérdidas en las que pueden estar incurriendo por no adaptarse a la realidad que se les impone por parte del propio sector y del propio mercado, ¿no? Es decir que, bueno, cuando tú le hablas en términos económicos, ese idioma se entiende bastante bien. Sí, eso desde luego, el dinero lo entiende todo el mundo. Sí, lo entendemos todos. Oye, y en este trabajo con empresas también vi que entre tus servicios también asesoras a, digamos, en los programas de formación que tienen las empresas dentro para que, digamos, sus formadores tengan un mayor impacto en sus cursos y talleres. ¿Este proceso cómo lo realizas o qué tipo de trabajo haces con estos formadores? Pues, mira, yo precisamente el otro día hablaba en uno de los últimos posts que, bueno, no basta únicamente con ser un súper experto en tu materia, sino que hay una parte de preparación, hay una parte de método, hay una parte de protocolo que todo formador o formadora debería tener en cuenta antes de impartir una formación. Dicho esto, también hay que contextualizar muy bien de qué tipo de formación estamos hablando. Hay veces que la formación se queda en una simple anécdota, porque es un taller de poquito tiempo, de una sola sesión y pocas horas, con lo cual tampoco podemos pretender que la gente tenga un cambio significativo en sus vidas por un taller tan breve en el tiempo. Por otro lado, yo soy de los que piensa que la mayor parte del aprendizaje que tenemos en la vida se produce en el contexto o en la situación real de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, la formación como tal no deja de ser un apoyo, no deja de ser una muleta, que nos puede facilitar o dar ciertas soluciones o ciertas estrategias, pero sin lugar a dudas es en el sitio, es en el contexto, es en el problema en sí donde uno tiene que empezar a desarrollar sus propias estrategias. Con lo cual, bueno, no sé si creo que, imagino que muchos de los oyentes conocerán el famoso modelo del 70-20-10, ¿no? Pues, bueno, ese 70% que aprendemos en la experiencia real o en la experiencia directa con el día a día de nuestro trabajo, el 20% que es en conversaciones y en un contexto quizás un poco más informal, y el 10% restante que es lo que aprendemos a partir de una formación. Bueno, pues hay que saber también darle su sitio a la formación y tampoco pretender hacer milagros, porque creo que los milagros no están al alcance de nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí que siendo consciente de ese modelo, me parece que el reto está en saber que esa formación tiene que estar muy ligada al contexto real de cada alumno para que sea algo realmente significativo, ¿vale? Y que no se quede simplemente en una anécdota, ¿no? No se quede en un simple gesto de la empresa, pero que no vaya más allá, que no provoque realmente cambios en la vida de la gente. Incluso, es curioso porque parece en este modelo que mencionabas del 70-20-10, parece que un 10% fuera muy poco, pero si calculas un 10% de una semana de 40 horas ya serían cuatro horas de formación. O sea, es formal, que yo creo que prácticamente ninguna empresa tiene cuatro horas de formación a la semana, si no consideramos, pues a lo mejor el tiempo de estudio, ¿no? Que pudiera tener un empleado en leer o en hacer algo por su cuenta más formal, ¿no? Claro, claro. Y en este artículo que mencionabas, también lo pondré en las notas del programa, es un artículo que está fenomenal, ahí dabas muchos consejos sobre cosas que deberían tener en cuenta o sea, que debería tener en cuenta un formador a la hora de hacer su curso y cosas que debería evitar. ¿Podrías citar tres cosas que son positivas y tres cosas que tú no recomendarías hacer en un taller o en un curso de formación? Pues mira, lo primero, que yo creo que es algo que tiene que activarse casi de manera inmediata cuando te proponen hacer un curso o un taller para un grupo determinado, es analizar a tu audiencia. Yo creo que si no tenemos claro el retrato robot de quién va a ser nuestro alumnado, difícilmente podremos dar con la clave de lo que realmente necesitan o están buscando. Yo, por ejemplo, ahí una de las cosas que me parece que puede facilitar mucho esa labor de análisis de tu audiencia o de perfilar a tu audiencia es el mapa de empatía, ¿vale? El mapa de empatía no deja de ser más que una serie de preguntas que ponemos en un lienzo. Bueno, si no es un lienzo, es un folio en blanco, da igual, pero lo importante es el tipo de preguntas que nos vamos a hacer para intentar definir cómo es ese perfil o ese prototipo de alumno que nos vamos a encontrar y es, bueno, ¿qué piensa ese alumno acerca de esa formación? ¿Qué suele escuchar acerca de formaciones similares? ¿Qué otras experiencias ha podido tener relacionadas con esta temática? ¿Qué beneficio espera obtener de esa formación? ¿Y qué esfuerzo va a necesitar para realmente obtener ese beneficio? Si nosotros somos capaces de intentar responder a todas estas cuestiones, probablemente nos dé algunas claves de por dónde podemos diseñar una estrategia para esa formación que se ajuste a la realidad y que, por tanto, nos permita llegar más lejos, ¿no? Si cabe, con esa acción formativa. Eso por un lado, ¿vale? El segundo consejo que yo creo que es importante considerar en cualquier proceso de formación cuando es, sobre todo de adultos, es fomentar la participación. Bueno, digo adultos, elimino adultos, ¿vale? Cualquier persona que hoy en día participe en una formación, si no la hacemos participar, si no la involucramos en ese proceso, pues directamente se nos van a dormir y no tiene mucho sentido. Entonces, la gente yo creo que demanda vivir o ser protagonista de ese proceso de aprendizaje y tiene que ser el formador, pues ese director de orquesta que sea capaz de darle el protagonismo necesario a todos los alumnos y alumnas que tenga en la sala, ¿no? Y después, por otro lado, comentar unas reglas del juego. Sucede que muchas veces no somos capaces de dejar claro cómo va a transcurrir la jornada de formación, en qué momentos vamos a hacer un descanso, cómo se puede actuar bajo ciertas situaciones, como por ejemplo que nos llamen al teléfono móvil, que eso, pues si vas a dar una formación in company, pues puede ser relativamente probable que suceda. Entonces, bueno, pues o bien optamos por decir durante la sesión no atendemos al teléfono o si hay que atenderla, bueno, pues que sepáis que vamos a hacer un descanso a la hora o a las dos horas. Bueno, de alguna forma que expongamos un poquito cuáles van a ser esas reglas del juego para que sean compartidas por todos y no haya después malos entendidos y de alguna forma altere la dinámica normal de esa formación. Y después, por otro lado, en cuanto me preguntabas por cosas que hacer y cosas que no hacer, ¿no? Pues las cosas que yo creo que habría que evitar es, por un lado, llegar tarde, sin lugar a dudas. Eso yo creo que es una muy mala carta de presentación y lanza mensajes muy nocivos a la gente que tengas en la sala. Por otro lado, evitar siempre el mentir o el intentar dar una respuesta vaga cuando no conocemos la información de primera mano. Y yo creo que además eso es un ejercicio de honestidad que debemos hacer todos, ¿no? Porque hoy en día difícilmente vamos a saber de todo y de lo último que se haya publicado y además es muy fácil que tengamos en la formación a alguien que sobre un tema en concreto sepa más que nosotros y eso tenemos que aceptarlo. Tenemos que además aprovecharlo como una experiencia también de aprendizaje para nosotros y darle ese protagonismo a esos alumnos que en ciertos momentos pueden aportar mucho en el transcurso de una formación. Y quizás la última cosa que yo diría como consejo a evitar es el abusar de lo que yo digo fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, bajo mi punto de vista, es todo aquello que deja de aportar valor a la formación, que bueno, pueden contribuir al show de la formación, pero si no está muy vinculado a un aprendizaje real, si no va muy orientado a una meta, yo creo que este tipo de prácticas deberíamos reducirlas, ¿no? Entonces hay veces que quizás en la formación ciertos profesionales abusan de dinámicas, abusan de cosas que realmente no le aportan mucho valor al alumno y que al final el alumno, como dice el anuncio de una conocida marca, el alumno no es tonto, ¿no? Y al final nos van a evaluar por los resultados. Con lo cual, si la formación se convierte simplemente en un espectáculo, pues mal vamos. Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar ahí un equilibrio en el que tanto la parte dinámica como la parte de contenido estén bien equilibradas, ¿no? No, fenomenal consejo. Si quieres volver a ir comentando también, que ya estaba aquí tomando notas. Mira, creo que voy en marcha atrás como los cangrejos. Con esto que decías de los juegos artificiales, la verdad que, vamos, yo siempre he defendido, ¿no? El uso de dinámicas y de juegos y demás en las formaciones. Bueno, juegos siempre los llamo ejercicios para que nadie se asuste, pero sí que es verdad que siempre que tengan un sentido, porque es que al final hacer, o sea, no se trata de hacer el payaso por hacer el payaso, sino que realmente hay un objetivo de aprendizaje. Y es verdad que al final yo creo que la gente intenta, o al menos me da la sensación a veces de que todo el mundo está tan interesado en querer innovar, en hacer cosas nuevas, que al final lo mete con calzador que luego no tiene ningún sentido. Sí que es cierto que, a ver, yo también eso reconozco, que es una realidad que me he encontrado muchas veces, que el alumno, bueno, en determinado tipo de empresas o para determinado tipo de formaciones va buscando también pasarlo bien. Es decir, ese componente social, lúdico, tiene que estar, tiene que estar presente. Pero como tú bien dices, bueno, en su justa medida, ¿vale? Sin caer tampoco en el protagonismo de la dinámica en detrimento del contenido. Sí, sí. O sea, yo creo que no está reñido el disfrutar con el aprender. Me refiero que siempre me refiero que tenga el sentido de... Yo, de hecho, sí que utilizo mucho los X-Breakers para... Pero digamos que ahí tendrían un objetivo más primero de facilitar el conocimiento entre los participantes. Sí es interesante, porque me refiero, a lo mejor en un taller de cuatro horas tampoco te preocupa mucho que se conozcan porque no van a estar trabajando tres días, me refiero, y es más ir a... Claro. ...con la formación. Pero sí que es verdad que también a veces ese tipo de juegos también pueden ayudarte también luego también, sobre todo, a subir el nivel de energía. Cuando viene la gente después de la comida que ha desconectado, que ha estado haciendo llamadas... Sí, son momentos críticos. Sí, sí, tienes que volver a engancharlos. Y fíjate, con otro consejo que decía, lo de aprovechar a la gente que se sabe más que tú, a mí es una de las cosas que me ponía en el principio nervioso cuando empecé con esto de la formación. Decía, joder, yo que les voy a enseñar a esto si hay gente aquí en la sala que a lo mejor tiene mucha más experiencia. Pero fíjate que con el tiempo he ido a aprender a disfrutarlo y a veces los echo de menos. El otro día, en este curso que te decía que dimos en Suiza un compañero que yo, había un tío que sabía bastante más que nosotros y la verdad es que era una gozada porque nos ayudaba en todo, complementaba, daba visión de su experiencia y yo creo que los participantes sacaron muchísimo más provecho al curso gracias a que esta persona estaba ahí que si no hubiera estado. Pero como tú dices, efectivamente hay que ser humilde y dejar que participe a este tipo de personas. Es más, no es dejarles porque... No, que tienen, claro. Sino porque es que realmente aportan un valor que yo creo que, bueno, ojalá tuviésemos ese tipo de perfiles sistemáticamente en las formaciones, porque de alguna forma el aprender entre iguales y el que conecte con el formador a alguien de la audiencia y se crea ahí un diálogo muy constructivo, yo creo que eso también incita a los demás a entrar en el tema. Entonces, a mí me parece que es un escenario creo que ideal dentro de la formación el encontrarnos a gente que enganche muy bien con la temática, que puedan aportar durante la formación y que, claro, el reto está aquí en el formador y en la formadora, en saber gestionar esa diversidad, en saber gestionar los tiempos y en saber darle su espacio a esas personas que están en el otro lado y que pueden estar aportando mucho también. Y con esto que decías de no llegar tarde, ¿con cuánta interacción recomiendas ir al sitio, me refiero, cuando es una formación por ahí fuera que no conoces? Pues mira, yo sinceramente, mi forma de ser, mi forma de pensar es cuanto antes llegues al sitio, mayor control vas a tener sobre el espacio, sobre tu propia formación, porque vas a poder visualizar cómo está ubicada la sala, los alumnos, si funciona el proyector, si tienes los materiales que han llegado a tiempo. De alguna forma empiezas a apropiarte del espacio y ese ya es un paso de gigante para que todo funcione bien. Bueno, yo, ya te digo, siempre que me sea posible, intento llegar con bastante tiempo. Tres cuartos de hora, una hora, para mí es algo normal, si el tiempo me lo permite. Quizás no haga falta tanto, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo no apuraría hasta cinco minutos antes porque ya vas un poco trabado. Entre que, si a lo mejor tú utilizas el portátil con un proyector, que si enciendes el ordenador, que si arrancas la presentación, aunque si el cable emite la señal de vídeo, no la emites. Sí, sí, al final. Siempre el componente tecnológico, es decir, la ley de Murphy dice que si algo puede fallar, fallará, ¿no? Pues, bueno, el hecho de que llegues con tiempo va a prevenir este tipo de situaciones que pueden violentarte y que, por tanto, le van a meter un plus de estrés que quizás no favorece a la formación. Y yo creo que, a nivel personal, puede evitarte muchos sustos el que llegues con tiempo de antelación. Yo soy de los estudios, ¿eh? Yo también soy de llegar a una hora antes, 45 minutos mínimo. Sí, sí, sí. Y luego también eso te permite estar allí para recibir a la gente, o sea, no llegar después de que ya haya llegado. Claro, claro. Que eso también facilita luego el empezar. Y con esto que decías de las reglas de juego, fíjate que el otro día nos comentaba Aitor González en el chat que yo no había caído en ello, pero que es verdad, que la importancia también, si vas a hacer una formación in company, de preguntar si están en cierre de mes, me refiero a que o están en cierre del año porque decía que él se encontró en un cierre de año fiscal, ¿no? Cuando estaban todos los vendedores alterados y que la formación fue, vamos, una distracción continua porque todo el mundo estaba pendiente del móvil, de los emails y demás. Y sí que es verdad que a lo mejor esa misma formación hecha una semana después, ¿no? Una vez que ya hubiera pasado ese momento de cierre fiscal, hubiera sido totalmente distinta. No sé si te has encontrado algo así. Sí, 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 vamos. Yo creo que esto cualquiera que tenga una mínima experiencia dando formaciones se habrá encontrado grupos que están especialmente nerviosos, inquietos, porque hay factores exógenos a la formación que sin lugar a dudas afectan. De hecho, el otro día en este artículo también comentaba que hay que poner un poco en contexto también los cuestionarios de satisfacción en tanto en cuanto hay variables que intervienen en esos cuestionarios de satisfacción y que no tienen que ver directamente con el propio desempeño del formador. Porque, oye, si el alumno viene de alguna forma obligado por la empresa, si están con otros temas que les apremian en la empresa y que rivalizan con el tiempo que están dedicando a la formación. Es decir, hay un montón de situaciones que al final hace que la gente esté centrada en las dinámicas, en los contenidos que tú estés impartiendo o que estén en otra cosa y que, por tanto, no enganchen con la actividad, que no enganchen con el resto del grupo. Bueno, pues eso también hay que ser consciente de ello. Tampoco hay que hacerse sangre cuando esas cosas ocurran, sino ser conscientes de ellas, intentar anticiparlas a la hora de hablar con la empresa, de saber en qué momento se va a producir esa formación, de dónde vienen los alumnos, cuál es su rutina de trabajo en ese momento. Bueno, pues todo eso, de alguna forma, te da un poco de información muy valiosa para plantear una estrategia y para saber lo que te vas a encontrar. Que entiendo que eso también va relacionado precisamente con lo que decías de conocer bien al participante, hacer ese análisis previo antes de entrar a hacer una formación. Muy bien. Oye, y en esto de la innovación educativa, que es otro de los temas en los que tú también trabajas, ¿qué tendencias hay ahora mismo así que están más candentes o que te parezcan a ti más interesantes? Pues mira, yo, precisamente por lo que te comentaba antes, de que el alumno cada vez va buscando experiencias que sean más, en las que se sientan más protagonistas de ese proceso, todo lo que tenga que ver con la realidad virtual y que favorezcan experiencias inmersivas, yo creo que facilitan mucho el aprendizaje. Date cuenta que el factor emocional es de alguna forma el que favorece que algo se nos quede y que por tanto, bueno, pues lo retengamos durante más tiempo y de una forma mucho más vívida. Bueno, el otro día, por ejemplo, estaba en una presentación de otra startup, que es precisamente de Almería, que han desarrollado una especie de guante áptico, es un guante que tiene una serie de terminales que te transmiten una serie de sensaciones como si fuesen las sensaciones reales a la hora de coger algo. Pues bueno, imagínate la formación de un médico que tiene que hacer una exploración de un órgano, pues el hecho de que con unas gafas de realidad virtual puedan visualizar ese órgano y a través de ese guante estén recibiendo las mismas sensaciones que tendrían al coger un corazón, al coger un hígado y poder hacer un diagnóstico de un tumor, o de cualquier anomalía anatómica, a mí me parece que le da un plus al aprendizaje brutal. Entonces, este tipo de dispositivos, este tipo de tecnologías, cada vez van a ser más habituales. Por tanto, todo lo que sea inmersivo, todo lo que sea en realidad virtual, me parece que va a ser un campo, como te decía, bastante a tener en cuenta en los próximos años. Eso, por un lado. Y después, por otro lado, en todo lo que tenga que ver con el entorno digital, la parte de analítica, de aprendizaje. Bueno, pues si estamos hablando de que el siglo XXI, el petróleo de este siglo va a ser el tema del Big Data, esas grandes cantidades de datos, pues todo lo que nos pueda ofrecer esa parte de datos aplicados al proceso de aprendizaje de un alumno, creo que va a ser muy interesante en cuanto a creación de modelos y anticiparnos a situaciones que se puedan dar y que, por lo tanto, podamos tener una serie de estrategias que nos permitan plantear soluciones a cosas que se puedan producir durante ese proceso. Y después, a nivel de formación presencial, pues fíjate que yo a nivel de formación presencial no vincularía tanto la evolución en términos de tecnología, porque doy por hecho que hoy en día un formador tiene que estar bastante embebido del uso de ciertas herramientas que los propios alumnos llevan en su bolsillo y llámese el smartphone, distintas aplicaciones o el uso de distintas plataformas para complementar la formación presencial, pero quizás yo pondría más el foco en la evolución del rol del formador. Un rol que yo creo que es importante que vaya pivotando más hacia un rol de mentor en el que esa mentalización yo creo que hace un poco, pone el foco en dar respuesta a problemas muy concretos y muy particulares de cada alumno. Entonces, creo que habría como dos fases distintas. Una fase más transmisiva de conocimiento, con dinámicas, con exposiciones, con presentaciones y tal, pero creo que hay una parte de transferencia de conocimiento al individuo en particular en su situación diaria, en su problemática cotidiana. Y esa labor es quizás más, digamos que podríamos denominar la mentorización. Es como aterrizar los conocimientos en tu realidad particular. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos que intentar llegar a ese nivel. ¿Qué sucede? Que muchas veces las formaciones que se contratan no tienen tanto recorrido como para llegar a hacer eso. Pero sería lo deseable, bajo mi punto de vista, que hubiese esa posibilidad de, a partir de una formación, digamos un poco más generalista, poder llegar a cada alumno particular en su realidad cotidiana y poder trabajar con él ese tipo de situaciones concretas que a él o a ella le puedan preocupar. No, la verdad es que son tendencias... El café para todos. Se acabó. El café para todos. No funciona. Como ya te puedes imaginar, al final es una solución que se queda siempre corta, ¿no? Porque no funciona. Porque, oye, yo tengo unos problemas o unas situaciones o unas necesidades y tú probablemente tengas otros, ¿no? Con lo cual, bueno, podemos tener un marco general que nos sirva para empezar a reflexionar, para tomar conciencia de ciertas cuestiones, pero a partir de ahí, oye, a mí me interesa algo muy concreto que a ti, pues en tu día a día no aplica. Sí, la verdad que... Por él también comentando cosas que has comentado, la verdad que con esto de las experiencias inmersivas, ya me contarás el nombre de esa startup, porque precisamente en mi empresa estábamos mirando soluciones de este tipo para entrenar precisamente a neurocirujanos y traumatólogos y cosas también que estamos mirando, pues esa es la combinación también de modelos impresos en 3D a medida con realidad virtual, ¿no? Para que tengan esa sensación de tacto, ¿no? Cuando estás trabajando, que es realmente lo que le falta ahora, ¿no? A ese punto. Y yo la verdad que la primera vez que fue hace tres años, la primera vez que probé unas gafas de realidad virtual en plan buenas, ¿no? Las Oculus, aluciné. Había ahí una serie de juegos, ¿no? Para verlos y es que, vamos, me parecía increíble aquello y la verdad que la sensación es totalmente distinta, ¿no? A ver lo que es una peli en 3D, que, bueno, que eso ya impresiona, pero que aquí el poder moverte, ¿no? Y mirar en todas las direcciones, la verdad que es increíble. De hecho, veía también hace poco en una presentación que nos ponía Miguel Ángel Trabado, que se cae al tema del marketing digital, pues cómo se veía un cuadro de Dalí por dentro, ¿no? En realidad virtual y era una pasada. Ya pondré el vídeo ahí en las notas porque, vamos, era ver todo el cuadro de construido de distintos ángulos, podías volar por el cuadro, vamos, y es una perspectiva que te ayuda mejor, o sea, que te ayuda a entender mejor, ¿no? Lo que estás viendo y que no se te olvide. Desde luego que no se te olvide esa experiencia. Claro. Una experiencia totalmente distinta. En ese sentido, yo creo que la tecnología expande, ¿no? De alguna forma, bueno, pues los escenarios de aprendizaje y las posibilidades que tenemos a la hora de retener pues un concepto, un contenido determinado. Yo creo que, bueno, el tema de realidad virtual, bueno, ya se viene hablando desde hace bastantes años de que va a ser un poco la punta de lanza de los próximos años en cuanto a innovación, en la formación. Sí que es cierto que la evolución de la tecnología es mayor al grado de asimilación dentro de la formación porque parece que los formadores todavía vamos un poco a la zaga, ¿no? De lo que va pasando en el escenario tecnológico, pero llegará, llegará sin duda alguna. No sé cuál te sea tu opinión, pero, por ejemplo, en el tema de la realidad virtual, o sea, veo que una de las grandes barreras, me refiero, para que se desarrolle es el coste asociado que tienes si quieres hacerlo bien. O sea, me refiero, tú ahora en un módulo de e-learning le puedes colar un PowerPoint, ¿no?, a un tío y como es lo que están acostumbrados a ver, pues bueno, pueden aceptar o no. Claro, no canta, claro. Pero en la realidad virtual tú estás compitiendo con empresas que hacen películas, que hacen, me refiero a la industria del videojuego, que hacen producciones con cientos de desarrolladores donde la experiencia es increíble, donde hay unas sensaciones increíbles, pero tú no puedes llegar ahí con un muñeco mal renderizado que se mueve a trompicones. ¿Sabes lo que te digo? O sea, al final el usuario lo que va a comparar es la experiencia con la experiencia que tiene de un videojuego, que encima dirá, bueno, si este videojuego, que cuesta lo que sea, no sé cuánto cuesta un videojuego, pero 50, 100 euros, lo que sea, ¿cómo puede ser que este curso, que yo voy a pagar 1.000 euros o tal, esté peor hecho, o no tenga ni siquiera un mínimo de calidad? Claro, lo que pasa es que quizás ahí lo que habría es que concienciar a las empresas que demanden este tipo de productos de que el e-learning bien hecho no es necesariamente un e-learning barato, porque estamos hablando de producciones que tienen un coste importante, precisamente por lo que tú estás comentando. A mí, por ejemplo, me resulta bastante sangrante ver que todavía en 2018 hay empresas de formación online que te venden un curso de e-learning básicamente digitalizando un PowerPoint y haciendo alguna interactividad mínima, mínima, mínima. Claro, vamos a ver, esto no es e-learning, esto es algo que no tiene ningún sentido pedagógico, porque, claro, el contenido enlatado no te lleva a nada. Es decir, todavía se siguen vendiendo ese tipo de productos y eso además creo que genera mala prensa al sector, porque al final se mete en el mismo saco a todas las empresas que hacen e-learning y yo creo que hay distintos grados de producción, y hay empresas que hacen ese tipo de productitos que, bueno, ya te digo, creo que desde mi punto de vista no aportan ningún tipo de valor pedagógico frente a otro tipo de empresas que a lo mejor sí están haciendo productos un poquito más acordes a la realidad, pero eso sí, el coste asociado a ese tipo de productos pues también hay que reconocérselo, que no podemos pagar duros a cuatro pesetas y quizás se ha vendido mucho el hecho de que la formación online era más barata que la presencial. Bueno, según y cómo, ¿y para qué? Y con lo otro que mencionabas sobre el Big Data y que el formador sea cada vez más un mentor, entiendo que esto tiene que ver mucho también con los entornos personales de aprendizaje, que alguna vez te he oído también hablar sobre estos temas. Esto básicamente, que es el desarrollar tu propio programa o tener un programa específico para ti dentro de la empresa o dentro de tu propio, o sea, cómo se implementa estos entornos personales de aprendizaje. Es que en realidad el concepto de entornos personales de aprendizaje no es una... Una herramienta de empresa. Digamos que es un concepto mucho más abierto, ¿no? Es bueno, pues tenemos a nuestro alcance distintos tipos de fuentes de información, distintos tipos de herramientas. Bueno, pues, oye, al final esto es como si tú vas a un restaurante donde tienen un menú muy extenso y yo al final me pido de primer plato una ensalada y de segundo pollo o ajillo. Y tú, sobre ese mismo menú, vas a elegir otros platos distintos a los míos. Bueno, pues de alguna forma estos entornos personales de aprendizaje apuntan en esa dirección. Es decir, que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de diseñar nuestro escenario de aprendizaje con distintas fuentes de información, ya sean formales o informales. Es decir, aquí vamos a combinar desde un curso más o menos oficial o arreglado con distintas herramientas que tengan que ver más con gente que seguimos en redes sociales, distintos blogs de cabeceras que nos aportan reflexiones que nos gustan sobre un tema en particular, personas que en un momento dado también tenemos contacto con ellas a través de medios telemáticos y por tanto... Y todo eso crea un pool de conocimiento que es precisamente mi entorno personal de aprendizaje. Y es el mío personal. El tuyo será otro distinto. Pero bueno, es un poco el decirte que tú como alumno eres el protagonista de tu aprendizaje y eres el que puede diseñar ese entorno y esa fuente y, bueno, crearte tu propio menú. Claro, pero entiendo que para crearte ese menú de alguna forma se tendrá que empezar a enseñar a los alumnos, incluso ya desde chiquititos en las escuelas, como, bueno, lo que dicen, ¿no? Ahora lo de aprender a aprender, ¿no? Cómo tienen que gestionar toda esa información para que realmente a cada uno les sea útil en su camino. Claro. Mira, yo, por ejemplo, en mi experiencia en la universidad, claro, todos mis alumnos manejan su smartphone, prácticamente todos tienen presencia en redes sociales, pero me doy cuenta de que efectivamente se quedan en el plano lúdico y no son capaces de ver las posibilidades pedagógicas que tienen los recursos que están a su alcance. Es una cosa que realmente sorprende porque cuando escuchas que hoy en día es el momento de la historia en el que mayores posibilidades tenemos a nuestro alcance para aprender y para conectar con otra gente y para... Pero esa es la teoría, la práctica real es que realmente la gente no tiene una conciencia de las posibilidades reales o más allá del ámbito lúdico personal de lo que pueden hacer con esos dispositivos y con esas herramientas. Con lo cual, sí que desde la formación tenemos un poco que hackear el uso de esos dispositivos y enseñarles un uso distinto o adicional al que vienen haciendo de un teléfono móvil, por ejemplo. Yo, en mi caso, una de las cosas que estoy haciendo es precisamente por una conversación con otra compañera que se dedica a temas de formación es decir, oye, aquí hemos utilizado un grupo de Telegram. Bueno, pues yo le compré esa idea. Le compré esa idea porque me pareció que era una forma de decir, oye, utilizan WhatsApp, utilizan Telegram para cosas quizás que... conversaciones informales de otro tipo, ¿por qué no vamos a utilizar un grupo de Telegram para comentar en tiempo real noticias que tengan que ver con la asignatura? Y creo que es algo bastante interesante porque, de alguna forma, bueno, no resulta tan chocante para ellos el hacer uso de una herramienta que la llevan todo el día encima, que están habituados y que a lo mejor a través de esas noticias puede generar un interés que en otro momento quizás no se hubiesen planteado. Bueno, pues es una forma de apuntalar la formación que damos en el aula pues con un recurso, con un dispositivo que ya es cotidiano para ellos. Mira, me alegra muchísimo que además que cites la de Telegram porque yo precisamente para él lo creé un grupo de Telegram para todos los seguidores que quieran tener un contacto más rápido y más directo y ahí es un grupo, la verdad, somos unos cuantos formadores y está, refiero, que siempre que alguien quiere plantear una duda enseguida hay alguien que puede resolverla y me refiero, es una forma también de aprender y avanzar súper efectiva y uniendo luego a lo que decía las experiencias inmersivas de antes también, otro grupo de Telegram donde estoy ahora también participando es en un grupo que tienen ciertos educadores para la creación de experiencias de aprendizaje a través de escape rooms que ahora también están así muy de modas y bueno, no veas ese, está en móvil a fuego, vamos, con todas las ideas que publica la gente. Me parece una cosa súper chula, la verdad, el tema del escape room, claro, es que también hay que saber abrazar las tendencias o las modas que hay en ciertos momentos, oye, pues si ahora el tema del escape room es algo que capta la atención de la gente, que favorecen el que sean participativos, el que, oye, ¿por qué no darles una orientación a la formación? Aprovechando algo que ya está más o menos integrado, ¿no? en el día a día de cierto tipo de alumnos que tenemos en clase. Bueno, pues es una forma, creo que, de hecho, hay una parte importante hoy en día de la labor del formador y es el de saber conectar cosas que ya existen de otras áreas, de otros campos de conocimiento y que podemos remezclarlo, podemos hacer ahí una cierta labor de hibridación para aportar valor al proceso formativo. Yo creo que esa parte de eso es innovación de alguna forma también. No es únicamente tecnología, es también la parte más creativa de la formación. Sí, yo estoy convencido como dices que me refiero que ahora está de moda el escape room y me refiero y será una moda que pasará porque vendrá algo nuevo pero desde luego lo que me parece interesante es lo que apunta es de que por lo menos ya la gente que empieza a escucharlo que se mete en esto ya se está planteando cómo hacer una formación o una experiencia de aprendizaje de forma distinta que eso ya es el camino para que el día que aparezca otra nueva moda por lo menos estén abiertos a probar cosas diferentes mucho más allá de la clase magistral que es algo que veo que hay un salto entre los profesores que se plantean este tipo de nuevas herramientas hasta los que siguen haciendo las clases como hace 40 años pues prefiero que ahí hay un gap importante. Y una pregunta ahora que mencionan los alumnos de la universidad y lo que a veces les cuesta darse cuenta de lo que pueden aprender una vez citabas una cita de Roger Chang que decía el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender no cuando alguien quiere enseñar ¿cómo podemos hacer para que alguien quiera aprender? Pues ese yo creo que es el santo grial del formador es decir cómo despertamos esa curiosidad natural que todos tenemos pero que oye es cierto que en clase te vas a encontrar a gente más implicada o más motivada porque ya vienen de casa con esa motivación y gente que viene ahí un poco pues casi de rebote que no saben muy bien qué es lo que van buscando o tienen bueno pues yo creo que lo primero es la propia pasión con la que uno vive la formación yo creo que es una forma también de contagiar al final cuando uno vive con auténtica pasión lo que está contando al final eso se traslada a la gente que te escucha y al menos le puedes despertar ese interés por decir oye y esto que me está contando realmente por qué está tan emocionado o por qué bueno yo creo que esa es una forma también de despertar ese interés y por otro lado también el saber vender las ventajas de oye esta formación te puede cambiar la vida de esta forma o te puede mejorar tu día a día de esta forma es decir tenemos que ser también muy concretos en vender esos beneficios reales de la formación que la gente sepa por qué es bueno o por qué es importante estar ahí y llevarse la mochila eso que tú le puedas ofrecer fíjate que esto mismo que acabas de mencionar lo mencionaba también Miguel Ángel Romero de formación para formadores en la primera entrevista del podcast que decía hay una palabra que nos gusta muy poco a los formadores que es casi una palabrota que es el marketing pero eso es precisamente lo que tú dices cómo vendes los beneficios de la formación y por qué o qué es lo que se va a llevar el participante si digamos se implica y hace por aprender oye y ahora que está tan de moda también todo el tema de los neuromitos que todo le pones que ves ahora en todas partes ves neuromarketing neuroaprendizaje ¿por qué está moda? y neurotonterías también ¿por qué crees que se ha puesto ahora de moda tanto estos conceptos? en primer lugar yo creo porque el cerebro siempre ha despertado un interés en nosotros por todo aquello que supone de desarrollar nuestras capacidades y porque realmente hoy en día la tecnología que tenemos a nuestro alcance nos puede permitir llegar a un conocimiento que hace 20 o 30 años no estaba dentro de nuestras posibilidades entonces yo creo que en la era del cerebro de la que tanto se viene hablando desde unos años a esta parte pues bueno es que realmente la ciencia evoluciona mucho en ese sentido y ya te digo el cerebro el conocimiento del cerebro es algo que ya llama bastante al interés de la gente en general y por otro lado bueno yo creo que el ponerle el apellido neuro a cualquier cosa pues como tú decías antes del marketing es que es algo que vende y yo creo que hay gente que también abusa de ese aspecto marketingiano e incluso se llega a poner el apellido en euro a cosas que no tienen mucho sentido porque de alguna forma parece como que le da caché a la palabra que viene a continuación entonces bueno yo creo que son palabras que como decíamos antes con el tema de transformación digital hay términos hay conceptos que se ponen de moda hablamos de neuro hablamos de transformación digital hablamos de gamificación hablamos de startups hablamos de emprendimiento bueno pues son movimientos que se van produciendo y que bueno pues en este caso yo creo que el tema del neuro es básicamente por eso que te decía porque es algo que vende porque es algo que parece que le da cierto rigor a lo que vayas a decir a continuación y el problema de todo esto es que muchas veces ante tanta información resulta cada vez más complicado saber qué es real o qué tiene fundamento y qué no porque claro hay mucho conocimiento a nivel neurológico a nivel de cerebro con una base sólida científica pero también hay mucho conocimiento bueno no conocimiento hay mucha información sobre temas de cerebro que tampoco tienen ninguna base real y que por tanto confunden más que ayudan y dentro de la formación pues precisamente estamos bastante inundados de ciertos mitos que más que ayudar dificultan o enturbian un poco la práctica docente porque podrías comentar alguno de estos neuromitos dentro de la formación algún ejemplo sí mira a mí uno uno que me llama la atención es el de los estilos de aprendizaje ¿no? esto de que bueno hay alumnos que son más visuales alumnos que son más auditivos alumnos que son de bueno pues esto al final es cierto que se apoya en un dato real y es que distintos tipos de información se procesan en zonas distintas del cerebro pero lo cierto y verdad es que después el cerebro funciona como un todo ¿no? con lo cual no llegamos a tener alumnos de un tipo o de otro sino que quizás el tema viene más por la parte de qué tipo de contenido vamos a impartir para saber qué formato tenemos que darle a ese contenido y qué nivel de conocimientos previo tiene ese alumno para saber cómo jugar con las distintas opciones que tenemos a nuestro alcance pero no necesariamente porque haya alumnos de un tipo alumnos de otro sino ya te digo porque dependiendo de otras variables como es el tipo de contenido y el nivel previo de conocimiento eso es realmente lo que tiene que guiar nuestra estrategia a nivel a nivel docente aparte de que se ve claro también por ejemplo si alguien quiere aprender a conducir ya puedes ser tú muy auditivo que vamos te vas a ir ahí con los ojos cerrados y sin tocar el volante en plan no no yo es que soy auditivo cuéntemelo por favor claro efectivamente oye y otra de las cosas que también hablas de las que hablas en tu blog es el tema de la creatividad ¿qué beneficios aporta la creatividad y por qué crees que es importante? perdón perdón no te he escuchado no otra de las cosas de las que hablas en tu blog es sobre la creatividad te quería preguntar ¿qué beneficios crees que aporta la creatividad y por qué crees que es importante desarrollarla? pues mira yo creo que la creatividad hoy en día es especialmente importante porque es que vivimos en un entorno realmente complejo y cada vez más complejo entonces todo lo que tenga que ver con aplicar reglas que no sean algorítmicas sino que sean más propias de la capacidad del ser humano de detectar señales asociar ideas conectar cosas que aparentemente están dispersas son las que pueden dar un poco con la clave de la solución a ciertos problemas yo el otro día leía un artículo que me parecía bastante ilustrativo porque explicaba la realidad en cuanto a dos tipos de situaciones se nos pueden dar problemas que son puzles y problemas que pueden ser misterios ¿qué sucede cuando uno tiene que formar un puzzle y le falta una pieza? bueno directamente sabemos que lo que hay que hacer es buscar esa pieza localizarla y ponerla en el sitio en el que va pero lo que sucede hoy en día es quizás que nos encontramos más que con puzles con misterios es decir tenemos un montón de información pero tenemos que saber interpretarla para sacar realmente un conocimiento para sacar información de valor claro en un caso lo que tenemos que aplicar es una regla algorítmica es decir necesito una pieza de puzzle voy a buscarla en el caso de un misterio tengo un montón de información es decir no necesito más lo que necesito es saber interpretarla saber conectarla eso va mucho más entroncado con la creatividad y es precisamente lo que más nos encontramos habitualmente en el día a día en esta sociedad que como te digo es cada vez más compleja y que requiere de esa capacidad creativa y tienes algún consejo con el que podamos trabajar esta creatividad o intentar ser más creativos pues mira yo realmente lo que intento aplicar en mi día a día es algo que además creo que ya te lo comentaba antes en alguna de las preguntas que me hacías que es el hecho de conectar ideas el hecho de hibridar conocimiento yo creo que la clave está un poco ahí el intentar buscar conexiones que aparentemente no existen e intentar darle un sentido nuevo yo creo que todos nosotros al final tenemos un abanico de conocimiento bastante amplio en cuanto a experiencias conocimiento disperso difuso pero que si somos capaces de intentar usar vasos comunicantes entre todas esas áreas de conocimiento yo creo que al final podemos llegar a conclusiones podemos llegar a planteamientos nuevos que son bastante más creativos que un pensamiento lineal en el que solamente vemos un camino para resolver situaciones o problemas entonces mi consejo es intentar hibridar conocimiento intentar hacer conexiones entre todo aquello que forma parte de nuestra propia personalidad es decir que experiencias tenemos que conocimientos hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida y bueno yo creo que eso puede ser bastante enriquecedor y no perder por supuesto tampoco la curiosidad natural por preguntarnos cosas incluso cosas cotidianas es decir ¿por qué esto es de esta forma? voy a intentar investigar voy a intentar buscar la explicación no me voy a conformar simplemente con el hecho sino voy a intentar averiguar o investigar oye ¿por qué el cielo es azul? o ¿por qué el arco iris tiene los colores que tiene? o ¿por qué? bueno creo que ese tipo de preguntas esa curiosidad que todos tenemos en el momento en el que nacemos pues hay veces que la vamos perdiendo y yo creo que hay que recuperarla hay que mantener esa capacidad de entusiasmarse con esas ganas de descubrir que creo que forma parte del ser humano fíjate que yo eso ahora lo tengo más fácil que tengo con los dos niños en casa todos los días haciendo preguntas y la verdad que te das cuenta de lo poco que preguntas tú mismo viendo las preguntas perdemos esa capacidad de hecho mira había una había una investigación que se hizo hace unos años en el que se le pasaba un test de creatividad a una serie de niños era una muestra bastante amplia de hecho y entonces se hacía una medición cuando esos niños tenían cinco años cuando tenían diez y cuando tenían quince con lo cual fue un estudio bastante largo en el tiempo bueno pues cuando se le pasó este test a los cinco años las puntuaciones que obtuvieron esta muestra de niños daban unos indicadores de creatividad o de pensamiento innovador bastante elevado es decir bueno parece que era casi algo innato el hecho de ser creativos bueno pues los resultados a los diez y a los quince años fue que precisamente las puntuaciones fueron bajando de una forma considerable con lo cual la conclusión a la que se llegaba en ese estudio era que la conducta no creativa es la conducta aprendida en sí es decir aprendemos a ser no creativos nacemos siendo creativos y vamos perdiendo esa facultad o vamos perdiendo esa capacidad bueno pues yo creo que eso es justamente lo que tú estabas comentando que fácil es para un niño preguntarse cosas que fácil es para un niño jugar que fácil es para un niño probar y aprender en cada cosa que hace y que difícil es para un adulto arriesgarse a equivocarse a probar cosas nuevas a preguntar lo que no sabe bueno eso lo vemos en las formaciones continuamente que muchas veces te queda la duda de oye se estarán enterando de lo que estoy contando porque claro muchas veces hay un cierto una cierta inhibición entre la audiencia desde no preguntar o de no interrumpir al ponente o de no cuando yo creo que eso es justamente lo más sano y lo que decía antes que hay que intentar fomentar esa participación esa capacidad de oye pues explíquemelo de nuevo o no he entendido esto o dame otro ejemplo distinto para que lo entienda mejor bueno pues eso en un niño no pasa directamente si si yo creo lo que tú dices de esa adversión o sea me refiero al final la creatividad se asocia de alguna forma o esas preguntas que decías que habría que hacerse es al riesgo al exponerse a quedar como un tonto o que te digan que eso debería saberlo o ese miedo a quedar expuesto yo creo que esa es la clave el hecho de perder ese miedo y ya para ir terminando podrías comentarnos alguna herramienta que te guste especialmente que utilizas en tus formaciones puede ser lo que quieras una herramienta de software o puede ser algo que hagas o una dinámica o no sé pues mira de herramientas bueno de herramientas podríamos estar aquí hablando hasta dentro de un mes porque y no llegaríamos a contarlas todas porque diariamente salen nuevas esto es un totum revolutum de herramientas que continuamente bueno pues yo creo que tampoco hay que posesionarse con conocerlas todas ni con utilizarlas todas porque de hecho yo creo que el hábito no hace al monje y con esto lo que quiero decir es que al final es el formador el que le da sentido a la herramienta al contenido y a las propias dinámicas que ponga en funcionamiento durante la formación pero sí que como pequeñas pinceladas yo por ejemplo utilizo mucho según qué contextos el cajut que lo he comentado antes que es una herramienta que te permite gamificar hasta cierto punto una formación pues a partir de una serie de preguntas tipo trivial en el que juegas un poco con el factor competición juegas con el anonimato bueno pues tienes ahí una serie de componentes lúdicos que hace que la gente enganche bastante bien yo las experiencias que he tenido con la herramienta siempre me han funcionado la gente conecta rápidamente se emocionan y bueno yo creo que eso siempre siempre ayuda siempre facilita porque creas un clima después otra de las cosas que suelo utilizar es por ejemplo el tema de cantasia que es una herramienta para hacer bueno para hacer vídeos entonces bueno pues todos mis tutoriales por ejemplo los hago con con cantasia y hay veces que a lo mejor en clase explico algún tipo de contenido o algún tipo de herramienta que bueno pues si no estás muy pendiente igual al día siguiente ya no recuerdas para qué servía tal opción o tal otra y entonces pues a lo mejor me curro un tutorial y ahí está disponible para que los alumnos lo puedan consultar cuando quieran bueno pues me parece que es darle un componente un poquito más allá de lo presencial que por eso te decía yo creo que ya lo presencial y lo digital están tan unidos que yo creo que es algo indisoluble no tiene sentido ya hablar de diferenciación entre ambos escenarios y el tema de telegram que también lo comentaba antes y que yo creo que puede ser un complemento interesante por la frescura y por la agilidad que le da a una formación en cuanto a compartir información generar cierto debate que sea algo como te digo algo natural algo ágil algo que que sea en un en una herramienta que utilicen los alumnos habitualmente como es un smartphone preservando además tu anonimato que eso yo creo que facilita mucho porque cada una de las cosas que tú dices bueno y a mí no se me ocurriría ahora crear un grupo de whatsapp con los alumnos y tener que dar mi teléfono porque eso al final te puede llevar a que a horas introspectivas te puedan llamar o te puedo bueno yo esa preocupación la puedo entender pero bueno telegram te permite crear un grupo sin tener que dar tu teléfono móvil entonces simplemente con un usuario pues creas el grupo y a partir de ahí a darle a darle movimiento a mí lo que me gusta también de telegram es que te conserva el histórico si haces un supergrupo claro toda la gente que entra puede ver lo anterior y luego bueno y yo creo que también que quiero ir probando es el tema de los bots que también creo que va a ser algo también muy potente ahí en telegram para facilitar pues eso microaprendizajes a lo mejor que le puedas decir al bot oye mándame un manual o dime o enséñame el último vídeo de Javier sobre cómo hacer un un kahoot oye que curiosa esa parte desconocía el tema del bot y oye pues te invito a que a que nos cuentes un poco cómo funciona eso de los bots porque me suena bien me suena bien lo que estás contando sí son los bots me refiero en telegram incluso puedes jugar un poco hay un bot que se llama botfather que es como si fuera un usuario te lo añades y él te enseña a hacer el propio bot y nada en unas cuantas líneas puedes tener un bot funcionando que lo puedes añadir a un grupo y que vaya por ejemplo si publicas un artículo nuevo en el blog te lo empuja al grupo directamente y no tienes que estar tú empujándoselo a la gente sino que simplemente aparece ahí y bueno hay mil cosas puedes hacer un trivial con bots vamos a ver si escribo un artículo explicándolo sí 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 tiene buena pinta oye y ya para terminar siempre pido a los invitados que si quieren compartir alguna historia algún cuento anécdota que les guste especialmente que les inspire ¿tienes alguna? pues mira yo te contaría algo que me pasó hace yo calculo que fue hace 3-4 años aproximadamente y fue vamos es una anécdota a mí me contactó por Twitter un chico de la Universidad Politécnica de Valencia que bueno había terminado su su grado y estaba en ese en ese momento en el que tenía que decidir si hacer un máster o directamente lanzarse a emprender entonces bueno él tenía una idea de negocio era una idea de negocio sobre temas digitales bueno pues tuvo la capacidad este chaval de de contactarme vía Twitter sin conocerme de nada pero bueno imagino que hizo sus sus averiguaciones buscaría gente que hablase sobre estos temas a través de internet dio con mi perfil me contactó tuvimos varias sesiones por Skype y me estuvo preguntando pues ciertas ciertas cuestiones que tenían que ver con su modelo de negocio con cómo veía yo su público objetivo si tenía que hacer una estrategia de un tipo o de otra en fin vamos una consultoría ¿no? sí bueno algo por el estilo ¿vale? pero de una forma muy natural muy cercana y entonces hablando con este chico lo que me lo que me venía plantear era que que bueno que él tenía un dinerillo ahorrado y que y que se estaba preguntando si si hacer ese máster que todo el mundo le decía que hiciese o si invertir ese dinero en hacer en realidad su su proyecto de empresa o su proyecto de startup y que de segundo porque pensaba que que le podía aportar muchísimo más aprendizaje esa esa experiencia que no la formación tradicional que podía ofrecer los másters yo creo que eso es un poco revelador de lo que de lo que está ocurriendo hoy en día y de lo que y de lo que demandan los alumnos es decir quieren ser protagonistas de su propio aprendizaje ¿vale? con lo cual bueno pues tenemos que saber conectar muy bien con la realidad que tiene cada alumno y ofrecerle ese tipo de experiencias inmersivas de las que hemos hablado durante la durante la entrevista tenemos que saber conectar con los problemas que tiene cada uno de ellos y y entender que como lo digo ¿no? sobre todo con la frase de querer ser protagonistas de su de su propio aprendizaje yo creo que este chaval pues tomó una decisión bajo mi punto de vista correcta porque yo creo que probablemente aprendió más en ese periplo personal enfrentándose a la vida real porque realmente el aprendizaje ocurre fuera de las aulas no dentro de ellas y bueno pues en cambio lo hace compatible con contactar con un profesional o con varios profesionales que le pueden enriquecer en ese proceso personal bueno pues yo creo que va un poco por ahí la reflexión final ¿vale? ya no hubiera al bordo diciendo y bueno y este chaval se llamaba Steve Jobs no es el caso pero nunca se sabe yo siempre espero lo mejor de la gente o sea que nunca se sabe dónde va a salir el próximo genio oye pues muchísimas gracias y ya para terminar ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo? pues yo creo que en cualquier en cualquier red social de las que utilizamos habitualmente ya sea tu twitter ya sea linkedin y en mi propio sitio web que como decías antes es javierisand.com y bueno pues también a través tuya tienes mi contacto es decir que hoy en día quien quiera encontrar a alguien lo encuentra bueno pues muchísimas gracias javier por esta entrevista la verdad que te agradezco un montón tu tiempo y todas las cosas que has compartido ha sido un placer el placer ha sido mío espero no haberme enrollado demasiado no 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 bueno pues un abrazo venga un abrazo bueno pues esto ha sido todo por hoy todo lo bueno llega a su fin en leerlingendario.com barra 12 encontrarás todas las notas del programa con los enlaces a los recursos que hemos ido mencionando y si quieres que hablemos te invito a conectar a través de las redes sociales en linkedin es donde más me muevo pero también pues en facebook en twitter y por supuesto en el grupo de telegram donde cada vez somos más formadores compartiendo experiencias dudas sugerencias y recursos si entras y te unes al grupo pues ahí verás todo lo que estamos compartiendo y la verdad que a mí es un recurso que me parece súper potente para eso para cualquiera que quiera hacer sus formaciones más dinámicas más originales más participativas te lo recomiendo también quiero daros las gracias a todos los que habéis dejado vuestras reseñas positivas ya en itunes en ivox en youtube es una gozada poder leer las cosas que escribís y tú por favor si todavía no has escrito tu reseña por favor que son dos minutos que así daremos al mundo a conocer este pequeño podcast y sobre todo lo salvaremos de las formaciones aburridas de esas formaciones tostone infumables que todos que todos nos hemos comido alguna vez y que podemos hacer mucho mejor así que por favor un minuto para poner ahí esas cinco estrellas y decir oye que este podcast está muy bien si eres formador escúchalo y que más Oscar Feito mi maestro en esto del mundo del podcasting la persona que me picó y que me animó para lanzarme a hacer esto del podcast hace un webinar este jueves a las seis de la tarde para contar cómo puedes utilizar el podcast para hacer crecer tu negocio como una herramienta para darle más visibilidad así que si te pica esto del podcasting y quieres ver cómo podría serte útil para hacer crecer tu negocio pues sin duda Oscar es tu persona he creado un enlace en learningleccionario.com barra Oscar que te lleva directamente a la página para registrarte al webinar no es un enlace de afiliado no me llevo nada ninguna comisión por recomendarte este servicio de Oscar simplemente lo recomiendo porque yo hice su curso y creo que es con diferencia uno de los mejores cursos que hay para aprender a hacer esto de podcasting y sobre todo porque lo que te aporta a través también de su grupo la comunidad que está creando es brutal yo vamos sigo ahí conectado semanalmente porque siempre va convirtiendo recursos y la gente también va compartiendo sus progresos me refiero es un grupo muy 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 majete de gente que pues eso que al igual que tú se interesó su día por lanzar un podcast y ahora lo está lo está haciendo así que yo creo que Oscar está creando algo grande y por eso lo recomiendo simplemente porque vamos creo de corazón que que es una de las mejores opciones que tienes hoy en día así que nada más que tengas muy buena semana y como siempre te deseo mucho éxito en tu próxima formación nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.